Pelado, ¿qué pasa con la demora? Hablame. Estoy bien, gracias por preguntar. Ay, pelado, no estamos para el chiste. ¿A qué hora vas a llegar? La gente está impaciente, está como loca esperando. Pues dile que sigan esperando porque nos quedan como siete horas al menos. ¿Pero cómo? ¿Siete horas, pelado? ¿Me estás jodiendo, boludo? ¿Crees que nos quedemos todos sin laburo? Tranquila, mi reina, solo estaba molestando. Diles que vayan preparando un priteado, ya llegamos. Por favor, que llegue. ¡Vetele pa' al capello, mierda! ¡Ah, ah, sí! ¡Aquí estamos! ¡Llegamos para el vida!